Y la señora Berenice Pinto nos pregunta, el segundo caso nos llega de parte de Alexis Gannin, y Alexis Gannin quiere saber cuál es la prohibición de Najena de Grabar que existe en la ley de propiedad horizontal sobre los bienes comunes. Justamente esta prohibición Alexis está prevista en el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal, donde textualmente lo voy a leer y señala que los registradores subalternos, los jueces y los notarios se atendrán de protocolizar, autenticar o reconocer, según el caso, los documentos de enajenación, de grabar, de arrancamiento, de comodato o cualquier otra clase de negociación que verse sobre las cosas comunes definidas en el artículo 5 de esta ley y que se encuentren dentro del área de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal, de acuerdo con el correspondiente documento del condado. Y además dice que cualquier operación celebrada en contravención a esta disposición es nula de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones civiles a la que haya lugar. Esta es justamente la prohibición que existe y es la que le da peso a que no se pueda alquilar la conserjería, que no podemos alquilar en forma permanente las salas de fiesta, que no podemos entregar, por ejemplo, el caney a un concesionario para que se encargue de su explotación, porque la ley de propiedad horizontal define que ni siquiera, es que inclusive ni siquiera con la aprobación del 100% de la comunidad se puede hacer una situación ¿qué pudiera hacerse? Bueno, que el documento del condominio generara que haya algunas zonas o algunos espacios que pueden ser objetos de renta y en función de estos objetos, de estos espacios de renta, como lo hemos visto, en algunos edificios tienen unos locales comerciales cuya renta iría directamente a la comunidad de copropietarios y con esa renta o con ese dinero proveniente se pagarían gran parte de los gastos. Entonces, no estaría percibiendo esta renta como tal, sino que se distribuye entre los propietarios para justamente cubrir aquellos gastos que se necesiten para conservación y mantenimiento. En la práctica hemos visto, Alexis, cómo se generan una gran cantidad de inconvenientes por la actividad de la conserjería y nosotros nos conseguimos con esta norma prohibitiva. Pero una vez que ya existe la situación de derecho, existe el contrato de arrendamiento y el pueblo está ocupado en esas condiciones, pues tenemos que ver cuál es el camino que vamos a seguir. Si nos vamos por la vía de la anulidad del contrato, por disposición de la ley, o nosotros nos vamos por la vía de la ley de los arrendamientos inmobiliarios. Esto es un tema que será objeto de análisis de los expertos en materia inmobiliaria que no soy justamente yo, pero que sí vale la pena que lo conversemos y no solamente por los problemas que se presentan en este momento, sino en nada a una futura reforma de la ley de propiedad horizontal. Esa es la respuesta que le damos a a Alexis Karen, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita del Independiente. ¡Gracias!